¡Bim, bam, bom, bim, bam, tabom! ¡Bim, bam, bom, bim, tabim! ¡Bim, bam, bom, bim, bam, tabom! ¡Bim, bam, bom, bim, tabim! No me imites. Es que me hacía ilusión como presentar el informativo. No me imites. Me ha pasado una cosa. Hoy me ha parado una señora que se ha enfadado porque dice que ha mandado dos audios y que nunca le hemos puesto. Bueno, pues señora, tenga usted paciencia, que con paciencia y saliva el elefante se la metió a la hormiga. No, lo que yo le he dicho es que tratamos de seleccionar aquellos audios que de alguna manera nos pueden pasar a todos. Y también un poco hay un criterio de Maricruz que es la urgencia. Sí, Maricruz siempre dice que la urgencia es importante y que hay que atender casos. Pero que se ha enfadado conmigo, que estaba enfadada de verdad. Pues señora, nos disculpamos, le mandamos un besito desde aquí, querida desconocida, y que nos siga escuchando usted. ¿Cómo te ha ido la semana? Pues muy bien. Calorcito, un poquito de piscina, pues una cosa muy amena. ¿Cuál ha sido el peor momento de la semana? El peor momento de la semana. Yo hay una cosa que llevo mal que es cobrar y que a los cinco días ya haya poco. Alquiler, no sé qué, no sé cuánto. Se tendrían que organizar toda esta gente y que nos fuesen quitando de a poquito. ¿Quiénes son toda esta gente? Luz, internet, móvil, alquiler o hipoteca. Todo lo fijo debería de organizarse. Ah, o sea, lo que tú propones es que todo lo que nos cobran, sí o sí a todos los hogares de España, del mundo, se organicen entre ellos y cada cuatro días nos cobren algo. Sí, me parece Dios. Pero no es en todo el mundo. Yo es que esta semana una cosa que he descubierto, que no sabía, que tú seguro que lo sabías, es que en Estados Unidos se paga semanal y el alquiler es semanal. No en todas partes. Bueno, yo era una chica que trabajaba en Nueva York y me dijo, no, no, nosotros los lunes nos ingresan lo de esa semana y tú el lunes pagas a tu casero por una semana. No es así en todas partes. Pero no es así en todas partes. Además, eso me parece un coñazo. O sea, ¿tú le haces a tu casero cuatro transferencias al mes? Sí, pero tú sabes que tú el viernes tienes 100 dólares y que tienes que apañártelas hasta el domingo. Pero ¿no será mejor cobrarlo todo y poder organizarte el mes? La gente se organiza mal entre los que me encuentro. Y fíjate que yo soy muy organizado. Yo me organizo muy bien. Tú eres muy metódica. Yo me organizo muy bien. Los dos somos muy ordenados. Pero yo me organizo un poco mejor. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Te comiste las guiozas que te hice? Uy. Es que no me has dicho nada. Me las cené anoche. Es verdad, no te he dicho nada. Ya, pero es que yo te hago guiozas caseras, te hago seis para ti. Y me las cené. Pero vamos, como un saludo. Y no me dices, es que ni un WhatsApp. Te iba a hacer fotos, pero ¿qué pasó? Que era de noche y no quedaba bonito y estético. Y tú sabes que a mí me gustan las fotos que mando, que son monas. ¿Y qué pasa? Que también era de noche para poner un mensaje y decir, gracias amiga por cocinarme. ¿Yo soy tu madre? ¿Yo tengo cara de tu madre? No. Maricruz, lánchanos un audio y dame una alegría. Y que sea alegre. Maricruz, digo no, mi madre se llama Magdalena. Buenas. Me llamo Íñigo y llamo de Murcia, pero bueno, ese no es mi problema principal. El caso, que yo soy un tío con mente muy abierta. Soy moderno. Pero tengo un fallo, soy hetero, no lo puedo evitar. Pero me gustaría experimentar. Total, que como soy un lanzado, he quedado con un tío a ver qué tal. Y es que estoy acojonado por si no fluye. ¿Algún consejo? ¿Aborto o emisión? Gracias. Se me ha olvidado tu nombre, pero estoy feliz de este nuevo tipo de heterosexualidad. Que no le da miedo decir que un tío es guapo, que parece que antes si un hetero decía que este tío es guapo... Bueno, hay algo más ridículo que esos hombres a los que les preguntas. John Cortajarena guapo. ¿Te parece John Cortajarena guapo? Y dice, pues que yo no lo sé, a mí no me gustan los hombres. Con la mano abierta te daba, ¿verdad? Es que yo no lo puedo comprender. Si sabes si una camisa es bonita o no, si sabes si un mueble es bonito o no, sabes si un tío es guapo o no. ¿Es correcto? Así que hombres heterosexuales del mundo que siguen diciendo esas cosas retrógradas, absurdas y tal, mirároslo. Cambiar. O poneros el Instagram de John Cortajarena hasta que os parezca. La historia es, me encanta que diga, llamo desde Murcia, pero ese no es mi principal problema. O sea, ¿te queremos ya desde ahí? Un beso, Murcia. Yo, Murcia, es de los sitios que más me gustan en España. A mí, Murcia, si tú ahora me dijeras qué querrías hacer tú este verano, venga, te lo dejo que me lo preguntes así. ¿Qué querrías hacer tú este verano aparte de decirme, Ana, qué buenas estaban las guiozas que me cocinaste y por la que no te di las gracias? Pues yo me encantaría recuperar una marca que a mí me encantaba y hacerlo juntos y es presentar la gala de Murcia que hermosa eres en la 1. Tú estás mal de la cabeza. Estás mal de la cabeza. Eso me daría toda la vida. A mí me encanta el acento murciano, me encanta la gente murciana. Y la parada con limón. Perdona, que mi padre nació en La Unión, que es Cartagena. Mi padre nació en La Unión. O sea, yo tengo sangre murciana en estas venas que Dios me ha dado. Yo tengo una súper amiga rey que es murciana. Entonces, lo que le pasa es que él es hetero pero que quiere experimentar. Si tan gana, lo hemos versionado y es yo era hetero pero ahora creo. En vez de yo era ateo pero ahora creo. Se versiona mucho en el mundo gay y eso. Yo era hetero pero ahora creo. Yo no soy gran fan de los cash converter para mí, quiero decir. ¿Cash converter? Claro, yo no me acostaría con ese chico. ¿Qué es un cash converter? Pues literalmente el cambiarlo. De bando. Ajá. Yo lo quiero ya experimentado con su máster, su estudio, su me ha costado con gente, he tenido parejas. O sea, ¿a ti te gusta el gay? Gay. Sí. No un hetero, es que hay mucho gay al que le pone. Sí. El hetero, eso vas a tener público. Tú vas a tener público, amigo de Murcia. No, ya ha quedado, de hecho. Por eso. Entonces me parece muy bien que quedes, déjate llevar, si en algún momento estás incómodo, tú dile, oye, yo estoy incómodo y ya está. Me parece genial. ¿No te has acostado nunca con alguien que era su primera vez? Que yo lo supiera, no. ¿Y tu primera vez? Sí. ¿También era su primera vez? Yo, por ejemplo, perdí la virginidad con un chico, José Luis, que era virgen también. Ala, ¿y? Y fatal, ¿qué quieres? Yo no era la primera vez de él, pero vamos, que si era la segunda o la tercera. Ah, no estaba muy experimentado. O sea, que tenía poco, no fue gran maestro. No. ¿Aprendisteis juntos? Poco, durante poco tiempo. ¿Fue un buen gran amor? No, no fue un gran, a ver, fue una historia bonita que en su momento, tú piensas que es un gran amor porque no has conocido a un gran amor maduro, bueno, maduro o adulto, pero que, con perspectiva, no fue un gran amor. En ese momento, sí lo piensas, pero pasado el tiempo no. ¿Cuántos años tenías? 21. ¿No? ¿Perdiste la virginidad hasta los 21? No, 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 me he liado con, cuando me vine a Madrid. Mira, voy hasta a beber. No, tú bebe. Por Dios, es que tengo un calor yo hablando de la virginidad. Segundo de carrera, 19. Tarde, eh. Ostras, amigo. Pero es que yo quería estar seguro y convencido. ¿En serio, eh? Eres un romántico en el fondo. súper, te lo juro. Eres un romántico. Sí, yo también. Yo tuve una gran... O eres súper romántica. Yo soy súper romántica. Yo tuve una gran primera historia de amor y me parece que es súper importante y que todo el mundo y que esto se debería explicar en los colegios de, oye, por supuesto hay que tratar bien a todo el mundo, pero especialmente al primer amor. No vale hacer ghosting. No vale, ¿sabes? No vale causar un trauma en el primer contacto que se tiene con las relaciones. Porque de trauma de por vida. Claro, entonces yo siempre he guardado como... Jo, hacíamos una cosa preciosa, nos escribíamos cartas de amor que no... Las metíamos en un sobre cerradas y las enterrábamos cerradas en la playa, en las dunas y ahí se quedaron. Qué bonito, tío. Ya, tío. Era súper bonito. Bueno, amigo de Murcia. Te queremos y que vaya bien y que te guste. Que experimentes a gustito, sin culpas, no abortes misión. No, nada. Que no te hace falta. Cuéntale al tipo con el que has quedado que es tu primera vez y mete ya con una cerveza puesta en el cuerpo. Sí, ¿no? Ayuda. Un poquito. Ya. Pues sí, tienes razón. Pero vamos, que experimente. Que lo mismo no es tan hetero, también te digo, ¿eh? Yo es que tengo la... Yo tengo la teoría de que casi todos somos bi. Incluso Bertín Osborne. O sea, lo dijiste a Bertín Osborne eso, que se le cayeron los cuatro pelos que le quedan al pobre. Un beso, Bertín. Un beso, Bertín. Bueno, él sabrá que no es el puma. O sea, yo no le estoy descubriendo a Bertín que le quedan 15 minutos con Mario con pelo. No le quedan cinco horas a él. Le quedan 15 minutos con pelo. Bertín, un beso. Vale. Aprende a encender la vitro, Bertín. Por cierto, esto ya que he tenido una plataforma hay que decirlo. Me parece bien. El primer día hizo gracia que siete temporadas después siga sin encender la vitro. Bertín, míratelo. ¿Quieres decirle algo más a Bertín? Aprovecha. No, hombre, aprovecha. Quiero decir, a mí me está... No soy gran fan. No. Yo te diré que al conocerlo es un buen tipo. A mí me da abóveda. Abóveda. Me huele un poquito cerrado. Un poquito noventas. Arevalo, Don García, La Capa, tal. Sí. Pero lo más importante de la gente es que sea buena. Sí, eso es verdad. Y luego puede estar... Y luego puede ser de tu onda o no. Pero lo importante es la gente buena. ¿No te parece? Eso es completamente de acuerdo. Pídele a Maricruz que nos lance una movida. Venga, Maricruz, lánzanos un audio. Es que se lo pides de una manera que se va a enamorar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan de Madrid. Bueno, os mando esto porque el otro día me encontré a mi piba en Tinder y estoy torrallado, claro, porque, vamos a ver, si... Es que no sé cómo abordarlo porque si ella se ha hecho un perfil pues quiero que me dé una explicación pero, claro, si no es su perfil pues lo que quiero es ponerla sobre aviso, ¿no? Porque además es que tampoco era su nombre, era otro nombre pero sí que eran fotos suyas. Entonces, nada, quería saber un poco vuestra opinión y a ver si me podía dar feedback porque estoy... venga. Rayado. Acaba ya. Muy rayado. Le decimos los dos a la vez. Gracias, un saludo. ¿Qué hacías tú en Tinder? ¿Tú qué hacías en Tinder para encontrarte a tu novia en Tinder? Porque en Tinder no te sale por Twitter. En Tinder la encuentras metidito en Tinder. ¿Qué hacías tú en Tinder? Es que lo mismo lo vuestro no está yendo bien. Baila Beethoven. Baila Beethoven. En mi vida todo. Claro. Es que es fuerte. Es que ¿qué hacía él en Tinder? Es como yo tengo una amiga que su abuelo en su pueblo era Luis el Putero y el abuelo en la familia decía yo seré Luis el Putero pero a mí quien me dice putero es porque está en el Puticlub conmigo también. Eso es así. Pues esto es igual. Eso es así. ¿Qué hacía él en Tinder? Mal por estar en Tinder. Ja, ja, ja. ¿No? ¿Qué ha pasado? Mal por estar tú en Tinder. Mal por ella. ¿Tú alguna vez has estado con alguien? Ya que me tiras de la lengua y me lo preguntas. Fresquito como la lechuga. Venga, venga, venga. ¿Qué te pasó? Pues que mi amigo Pepe que yo lo quiero con todo mi ser. Ay, Pepe, un beso. Es que Pepe mola mucho. Pepe, te amamos. Te amamos. Me dijo pesado él. Yo lo iba a ver el sábado y lo iba a ver el domingo pero él se quería presentar en mi casa un viernes. Digo, hijo, si te voy a ver el sábado y el domingo vamos a dormir siempre. Y empezó a llamarte quiero ir a tu casa. Venga, venga, nos vemos hoy. Entonces yo le dije bueno, pues vale, pues vente a casa. Total, que el chiquillo se atascó. La Coca-Cola cero que es mi pasión. Milka Oreo y... ¿Te lo llevó él? Sí. Llega y se sienta y en la mesa me pone. Eso es emergencia. Claro. ¿Qué puso? ¿Qué puso en la mesa? Coca-Cola cero para el cerveza. Milka Oreo y Oreo bañadas en chocolate blanco. Y donetes. O sea, era grave. Era muy grave. Claro, claro. Y entonces yo estaba saliendo con un chico en ese momento y me coge el móvil y dice mira, yo esto no sé cómo es. Tres meses y pico. Tres meses y pico. O sea, ya... Ya muy formado. Ya estaba el asunto... Bastante formadito. Cuajado. Y entonces me saca su móvil y me enseña la foto de este chico en Tinder. De verdad. Y dice está conectado. ¿Estaba conectado? Está conectado. Lleva conectado mucho tiempo. O sea, Pepe se lo encontró haciendo así de repente... Porque tú a Pepe ya se lo habías presentado. O sea, había habido momento presentación a amigos, había habido momento viaje, había habido momento charla de no vamos a tener aplicaciones para centrarnos en conocernos. Lo habíais hablado el chico y tú. O sea, esto que siempre hablo yo que el pacto es lo importante. El pacto es lo ideal y lo importante. Pues eso se estaba pactado. Entonces, nada, yo me fui, me fui a tu casa como bien sabes, hicimos allí un pacto de emergencia, hiciste un mojito buenísimo y allí se pactó. Claro, es que yo todo esto se lo estoy preguntando como si no lo supiera haciéndome la periodista Gloria Serra. Gloria Serra yo. Aquí Paz Padilla y después Gloria Serra. claro, yo esta historia porque efectivamente tú me llamaste, yo te videollamé y le dije lo hemos encontrado en Grindr y tú. Y yo te dije vente para casa. O sea, esa fue la contestación. Y entonces recuerdo, no hice un mojito, hice ron con frutas heladas, hice un smoothie de ron y ella venga, se hacían cambiarme este sofá con no sé cuánto y yo decía pero que me deje vivir, que vamos a hablar del drama, claro, ella quería que no pensara y yo cambié todo el rato, todo el rato. Y cuando me cambiabas el sofá te decían no me gusta, otra vez. Y yo, nada, venga, otra vez. Porque se ha comprobado que cuando tú estás en movimiento la energía cinética impide la tristeza. Eso es para reflexionar. Cuando tú, por ejemplo, el deporte, mientras tú estás corriendo, saltando, ya, a mí que me registren, pero la teoría me la sé, mientras tú estás saltando, dando puñetazos, corriendo, tú no puedes llorar, tú no puedes estar triste. Me parece muy bien, pues nada, yo fui a casa de este chico y le dije, ¿sabes contar? No cuentes conmigo, hasta aquí. ¿Cómo se lo tomó? Regular, pero es que claro, tenía que recoger el cable, o sea, no le quedaba otra. Yo iba con mi pantallazo, yo iba como María Patiño, con todas mis pruebas, con todo, con todo, con todo. Entonces, ¿qué haces tú en Tinder, hijo de puta? No insultes a los que nos dejan un audio. Sí, porque lo tengo fresco. Pero imagina, o sea, que tú, en realidad, ese insulto se lo has dicho a tu ex. Y a él también. Y a él también. Vale, vale, vamos a ponernos por un segundo en que él estaba viendo el Tinder de un amigo, que esto puede pasar, viendo el Tinder de un amigo para ver una tía que le gustaba el amigo. Hay una casuística que le dará la razón a ella, que es de la parte en la que estoy, que es la siguiente. Tú cuando hablas, si eres largo, como yo, y has intentado quitarte las aplicaciones y has vuelto a ellas porque no ha funcionado, tú no te borras el perfil, tú te borras la aplicación del móvil. Pero el perfil sigue activo. Todos los matchs que tú has hecho se quedan ahí y eso se va generando matches. Y venga, cuando tú vuelves a entrar, tienes 400 matches. Bueno, 400 no, hija, porque no soy yo en Cortajalena, pues 15 o 20. Y en ese momento dices, hostia, pues esto es lo que me he perdido y empiezas a hablar con ellos. ¿Qué pasa? Que puede ser que ella se haya borrado la aplicación del móvil pero no se haya borrado el perfil. No, es que decía que era ella con otro nombre. Pues entonces, o se la están jugando a ella o te la está jugando ella a ti. Hombre, claro, esa conclusión. Hemos llegado... Al segundo uno. A mí me gustaría tener Tinder. Yo es que solo quiero que te hagas Tinder. Ya, pero es que yo no me puedo hacer Tinder. Lo primero porque... Pues una foto de espaldas, una melena al viento, un atardecer. pero es que una foto de espaldas solamente me puede dar like un psicópata que un loser de cuidado. Piénsalo. Pues un atardecer y decir como te quiero ver la cara cuando me conozcas por primera vez. No. No pongas soluciones rapiditas. Hay una para famosos. Raya. ¿Eso? Eso es un horror. Cruz y José Mote Juan Muñoz. No. Sí, Raya. No. Vale. No queremos. Me gustaría tener Tinder. Yo amaría que tuviese Tinder porque sería una persona muy ingeniosa. Ya, pero no. Pero no va a pasar, ¿no? Bueno, también nos gustaría hacer... Bueno, no nos gustaría hacer crossfit, nos gustaría tener el cuerpo de los que hacen crossfit, pero tampoco va a pasar. Son cosas que... Maricruz, una de crossfit y una de mensaje. Venga. Hola, soy Cris de Chile, pero vivo en Madrid. Les cuento, a mí me flipa Instagram, de hecho, se me da muy bien, le saco mucho partido. Me hago una foto, empiezo a meterle filtros, que si el Juno, el Moon, edito, y al final le saco un resultado que parezco este repósito. Total, que como imagináis, digo, Instagram, aunque la mayoría son unos pajillers. Pero ahora he ligado con un chico que me gusta bastante, además de estar buenísimo, pero tengo mucho miedo de quedar en persona porque, claro, él me conoce con más edición que Avatar. Total, que me da miedo que con tanto filtro nebraska se dé cuenta que sin filtro soy una chica completamente normal. Esto es un movidón, ¿eh? Es que esto empieza a ser... Fíjate, y me voy a poner un poquito serio. Venga. Hablando con, un día con, eh, Injigo Ochoa, un maravilloso psicólogo que además lleva casas de acogida, las casas de acogida y... para adolescentes y la planta de trastornos alimenticios de un hospital en San Sebastián, me contaba que están multiplicados por tres la cantidad de casos de anorexia y bulimia... ¿Relacionado por redes? Relacionado con filtros, redes... Por ejemplo, una red como TikTok. TikTok por defecto ya te filtra. O sea, tú abres TikTok y según te pones el esto delante tú ya estás guapa de morir. Yo la mayoría de mis TikToks los he hecho con la cara lavada, tumbada en el sofá y es algo ideal porque te filtra, te agranda el ojo, te pone brillito, te corta un poquito la nariz... Así como no vas a querer. Claro, entonces ¿qué sucede? Que acabas pensando que tú eres eso y después llega la realidad y te decepcionas a ti mismo. Y el grado sencillo aprieta y te hace el culo a dos aguas y es un drama. El culo a dos aguas. Sí, hay bragas y calzoncillos que te hacen. Sí, 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 que me ha gustado el concepto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que no, pues que... Mira, hay una cuenta en Instagram que se llama Belleza Falsa que lo estuvimos comentando esta semana. Que lo estuvimos comentando que alucinas porque te ponen la foto de la celebrity y la foto editada que ha subido y que no suelen ser la misma persona. No. Entonces, con esto tenemos un problema, no tiene ella un problema particular, tenemos un problema como sociedad. Claro, es que decía al final, dice, y tengo miedo de que descubra que solo soy una chica normal que es lo mejor que puede ser alguien normal y corriente. A ver, que a todos nos gustaría no ser una chica normal y ser una chica espectacular. Pero no hay nada de malo en ser una chica normal como ella está agobiada. No. Entonces, pues el primer día maquillate como una puerta y tal y que cual y explícale que si le gusta esto, pues que es lo que hay, que esto es tu verdadero tú. Sí, pero fíjate que creo que lo más importante que ella podría hacer es dejar, me ha hecho mucha gracia la expresión que ha usado de que tengo más edición que avatar. Eso es Dios. Eso nos lo quedamos. Eso nos lo quedamos. O sea, me gustaría pensar que ella va a dejar de hacerse esos retoques tan brutales como para que le dé miedo quedar en persona. Porque entonces te estás poniendo en un problema de vida. Claro, totalmente. O sea, tú edítate para verte más guapa tú siendo tú la de la foto, no tu prima mejorada. Del campo. Del campo. No lo iba a decir, qué miedo. No, no puedes. Es que no puede ser y tenemos que dejar de hacerlo. De hecho, me encantaría que en todas las publicidades Instagram, no sé qué, a partir de no sé qué de retoque, no de haber quitado un brillo o puesto una ceja bien, a partir de un retoque tal lo pusieran. Retocado con Photoshop. Se quería legislar el poner el hashtag no filter cuando no hubieses usado filter. O sea, filtro. Claro, yo por ejemplo no uso, o sea, uso filtros de luz de luz de los que vienen en Instagram. O sea, yo no, no, yo no. Pero no porque si no llega un momento en el que estás muerto realmente, porque no puede ser, o sea, todo aquello que te devuelva una imagen sobre tu cuerpo o sobre tu cara negativa, hay que desterrarlo de la vida. Y dicho esto, le decimos a Maricruz que por fa... Maricruz. Qué mona es Maricruz. Es monísima. Y qué alta. Hola chicos, Sebastián, ¿de qué personaje de una serie te has enamorado perdidamente? Uy. Uy. Oye, es tu primera pregunta. Mi primera pregunta, chifas. Oye. ¿De qué personaje me he enamorado de una serie? Guau. Ay, yo ya lo tengo. Aunque a mí no me han preguntado. No, pero hay que contestar los dos a todos. porque esta es tu primera pregunta y te la dejo yo para ti. No te voy a soplar yo las velas de la tarta. Ay, estoy pensando. Ah, venga, ya lo tengo. El primero ha dicho, ¿no? No, de uno que te hayas enamorado mucho. A mí me encanta de cinco hermanos el que hace de actor guapo. Bueno, de actor que es guapo. El rubito ese. Yo no he visto cinco hermanos. Uy, cinco hermanos. This is us. Es que me la junto todo el rato. ¿Tú sabes qué? Es que ahora lo tengo que decir. No he pensado decirlo, pero mi personaje también es de This is Us y es el padre. Y es el... Es Milo Vintamiglia. Bueno, bueno, Milo, 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 Milo. A Milo no lo toques, ¿eh? No, a Milo que se venga aquí. Tú quédate con Kevin. Sí, hombre. Para el final de temporada, perdóname, entre los dos. ¿Pudiéndose venir a casa? Me lo voy a traer yo aquí. Este sofá es cómodo. Sí, ¡Ay, Milo! ¿Milo? O sea, Milo, Milo, sí, escúchame. Milo. Qué tonta eres. Qué tonta. Qué tonta, porque te llamamos femenina de repente. Qué tonto eres. Milo Vintamiglia, escúchame una cosa. Se sabe tu apellido, o sea, no hay nada más que añadir. Te quiero tanto. O sea, estás... Eres tan guapo. Eres tan guapo que te queda bien una camiseta de tirantes blanca, que eso es para reflexionar, que no parezca ser barajas de Aida. Y que tenga una parálisis en un lado del labio y le... ¿Tiene una parálisis? Hombre, claro, ¿no has visto que sonríe como de medio lado? Yo me voy al bíceps. ¿Tú no has visto sonreír? A ti no te gusta. De todas formas, no te quedes con el mío. No, yo he dicho la... A ti te gusta Kevin. A mí me gusta Kevin. Que no sé cómo se llama. ¿Te enamoraste de Kevin? A ver, me encanta. No, yo estoy enamorada de Milo. Y luego hubo un amor fuerte también por Jack, el prota de Perdidos. Yo no vi Perdidos. ¿Tú sabes que yo pensaba que el moreno un poco... Me has hecho un brazo giratorio. El moreno un poco gordito de Lost era el Sevilla. A ver... ¿Qué? Pero convencida estaba... La gente en Lost empezó a darse cuenta que aquello era una serie porque allí llevaban, creo que fueron, tres meses, se encerraron en una isla y ese gordito perdió 100 gramos. Con lo cual... No. No. Claro, yo nunca la vi. Me encanta. Pero había visto fotogramas y pensé que era el Sevilla y un día pregunté que qué productora estaba haciendo esa serie y entonces me dijeron Ahazen Ford y yo, Ahazen Ford, ¿cuál es? Pues una americana y yo, ah, pero no entendía muy bien porque pensé que era española por el Sevilla. Y Primo Matthew de Don Tonabay. Me daba toda la marcha también. ¿Quién? Primo Matthew, no te sé decir nada más. Era rubio, elegante, rubio como las candelas. Elegantísimo. Primo Matthew en Don Tonabay. Que se casa con Mary que es el personaje más soso ever de la historia de todas las series. Es que no ha llegado a esa temporada. No ha llegado, pero si es de la primera. No. O la segunda. No. Eso debe ser de la tercera porque yo estoy en la segunda. Don Tonabay es la serie que yo uso para dormir. Sí, es tu sonífero. Es tu lorazepán. Porque me gusta mucho, me gusta mucho, y me aseguro que nadie va a gritar, que no hay disparos, que no hay terroristas. Hay un perro muy grande que la da de vez en cuando. A mí los perros no me molestan para dormir. Un beso a todos tus ex. Un beso a todos mis ex. Eres muy tonto, ¿eh? Y otro amigo. Oye, me gusta mucho que estemos enamorados de dos personajes de la misma serie. Qué gran serie, This Is Us. Qué bonita es. Todo lo que necesitas saber, esto lo puse yo un día en un tuit, que todo lo que necesitas saber de la vida está en This Is Us. Yo estoy ya acabando la última temporada de la serie. Yo también. Ayer vi el capítulo... Nuevo, diez. Once. Que ya está. Me encanta. O sea, me parece precioso, me parece que el elenco está súper bien escogido porque te crees perfectamente que vayan y vengan. Todo. Así que si no lo habéis visto, os lo recomendamos. Y no es a comisión, ¿eh? No, no. Vive Dios. A comisión de que venga Nilo. Nilo, Nilo. 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 Es el de Sara Montiel, que no queremos que venga. No, ese es Dinio. No, Nilo Manrique. ¿Quién es Nilo Manrique? Maricruz. Nilo Manrique es de Isabel Genio. Es que tú vas de que tienes cultura pop y no tanta. Porque Gina pensabas la semana pasada que estaba viva. No estaba viva. No, al revés. Pensaba que estaba muerta. Y por ahora está viva. Y por ahora está viva. Nilo Manrique pensabas que era... No, me ha venido de largo Nilo Manrique, pero no me he acordado. No me estás convenciendo, ¿eh? Ganó un superviviente, es él. ¿Sí? Ganó. Era bien majo. Maricruz, ¿qué nos cuentan? Hola, Ana. Hola, Sebas. Desde Barcelona os lanzo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cualidad, Ana, que te gustaría tener de Sebas? Y, Sebas, ¿cuál es la cualidad que te gustaría tener de Ana? Ay, la gente es maravillosa. Me encanta. Me encanta que ella ha grabado el audio en un videoclip de Pastora Solero de Paulina Rubio porque nada más que venía aire. Venga aire, venga aire, venga aire. Hijo, porque la gente nos manda audios al WhatsApp... Por la calle. Por la calle, cuando se le ocurre algo, en el metro, claro. ¿Qué cualidad tuya me gustaría tener? Yo también. Momento de reflexión. ¿La tengo? Sí, ya. Yo es que estoy entre dos. Hombre, lo que me ofende es que no la tengas tuya. Porque estoy entre dos. Ah, vale. Yo ya lo tengo. ¿Cuál? Tu capacidad de hacer familia. Ay. Me ha quedado mono. ¿Tengo mucha capacidad de hacer familia? ¿Quieres explicárselo a la gente? Pues sí. O sea, no es conocerte y que formes parte de tu familia porque eso lleva un proceso, pero sí que creo que sabes crear muy bien vínculos y que la gente de tu alrededor se sienta querida y protegida. Eso es un piropazo, ¿eh? Más que... Casi como delgada. Más. Es mejor. Yo prefiero que me sobren cuatro kilos y saber hacer familia. Es que los míos son súper importantes. Eso es así. Vale, a mí me gustaría tener tu capacidad de rapidez para el humor. Pues eso, es muy guay. O sea... A mí la de Arevalo, que no... Cienes. Besito Arevalo. Tienes... O sea, nunca he visto a nadie tan rápido. Yo soy muy rápida. Súper. Sí, pero tú eres rápido para el humor. O sea, eres capaz de encontrar... Y esto es un signo de inteligencia absoluta, vamos. Oh, wow. Oh, wow. Esto es por redimirme de... ¿De qué? Del primer programa de Boy Scout y... Mira que es que ha habido muchos mensajes para ti con eso, ¿eh? Te han dado traya desde el primer programa. Pero yo tengo mi carrera, mi media buena, todo. Para los que no habéis visto el primer programa, yo os aconsejo que os lo pongáis. Porque Sebastián confunde a los Boy Scouts con los testigos de Jehová. ¿Y qué también? ¿Qué dijiste en ese programa? Y... A ver, tampoco. A lo mejor es necesario. Y confundí el nombre de un cantante que a Ana le gusta mucho. Llamó a David... A David lo llamó David Summers. Summers. Está en Donna, que es su hermana. Y David. Y David. Lo que pasa es que se decoloró. Exactamente. Bueno, pues a mí me gustaría tener tu capacidad de rapidez para el humor. Pues muchas gracias. Pero tú eres muy rápida también. Pues imagínate, para que yo te diga eso, como debes ser tú. Eres un rayo. Eres un rayo. Venga, Maricruz, pone el último audio. Es que se lo pides de una manera que no lo entiendo. Si Maricruz está ahí esperando que le pida a vos audios. Pero bueno, con cariño. Hola, Ana. Hola, Sebastián. Me encanta vuestro podcast. Y tengo un pequeño problema y necesito que me ayudéis. A ver, os cuento. Al principio de la relación con mis chicos, pues le engañé. Le metí una trola y ahora la estoy pagando con creces. Y es que, a ver, él es súper fan de Star Wars, yo no había visto ninguna y como sé que le hacía ilusión, pues le dije que las iba a ver. Lo peor es que le dije que me habían gustado mucho. Me tuve que tragar nueve, diez películas, yo ya no sé cuántas son. El pobre ahora me regala camisetas, me regala los muñequitos y estos cabezones, me regala entradas para convenciones. Y ahora me está diciendo que si tenemos un hijo en un futuro, pues que quiere que le llamemos Luke. Y yo la verdad es que no sé qué hacer. Me podéis ayudar porque es que si le digo la verdad, se va a enterar que le he estado mintiendo durante años. Vale, paremos motores un momento porque a mí me ha costado mucho concentrarme en este audio después de lo que yo te he dicho. Después de lo que tú me has dicho. Es que yo creo, creo, que me he liado con este chico. ¿Por la voz? Sí. ¿Te suena la voz de que te has liado con él? De Luis de Malga, vamos. ¿Ha dicho cómo se llama? ¿Maricruz? A ver, arranca, podríamos poner otra vez el audio. A ver. Hola Ana, hola Sebastián. Me encanta vuestro podcast y tengo un pequeño problema y necesito que me ayuden. Vale, corta, corta, Maricruz. Este chico es Luis de Malga. ¿En serio? Creo que sí, vamos. Y si no, pues su hermano, vamos. ¿En serio? ¿Crees que te has liado con...? J, ¿qué tal Luis de Malga? Muy majo, muy majo. ¿Sí? Sí. Vale, ¿nos centramos en lo suyo? Lo suyo es un drama. Lo suyo es un drama. Yo no he conseguido ver, yo es que lo entiendo fenomenal. Ni diez minutos. De todas formas, tío, no podemos decir que es Luis de Malga y quedarte tan ancho. Hostia, perdón. ¿Y si no quería saberlo? Bueno, pero a ver, habrá muchos Luis en Malga. Sí. Pero no muchos llevan Fucos de Star Wars. Funkos. Funkos. Eso es lo peor que yo creo que te puede pasar ahora mismo en la vida. Tener un Funko. O que tu pareja tenga de repente, porque la gente que tiene Funko es avariciosa y tiene de repente una tontería con 200. Y no hay nada más feo un beso al creador de Funko. A mí me parecen monos. ¿Qué? No me lo creo. Sí. No para tener 200, pero sí para tener uno. ¿Y qué haces? ¿Que lo peinas? No, lo tienes. Yo no tendría un Funko. Amo, hecho en realidad. Hecho en realidad. Es que no puede ser. No podemos estar criticando todo el rato lo que a nosotros no nos gusta. Entonces, ¿qué vamos a criticar lo que nos gusta? No, es que no hay que criticar. Los Funkos son un terror. Que no son un terror. Terror son otras cosas. Terror son otras cosas junto con los Funkos. El caso. El caso. Venga. La has cagado diciendo que te gustaba Star Wars. Yo no he visto, no he podido nunca ver una película de Star Wars. Yo fui una vez al cine y recuerdo que por supuesto dormí antes de acabar los créditos de inicio y aquello era un terror. Pero si te dormiste. No, pero hombre, iba abriendo el ojo y toquen lucha, el párpado, que parece que el párpado hay dos chinos recostados. Un beso para los chinos. Un beso para los chinos recostados, incluso los que no. Y era un terror. Había gente como tribus de cosas. ¿Te das cuenta de que una vez más la comunicación sigue siendo el problema de todo lo que nos sucede en la vida, sobre todo en pareja? Sí. Yo no sé la solución, Ana, ¿tú carías? Es que solamente... Lleva años mintiéndole, que es la putada. Es que años mintiéndole no remontas. Y lleva camisetas y va a convenciones de esta gente que se reúnen y son muy suyos, muy sectarios. Hay que crear... Hay que crear... Vale, lo tengo, ¿eh? Guau. Hay que crear... Estoy inspirada en aquella solución que tuviste tú del pisto. Ah, sí. Hay que crear un trauma asociado... Es que podemos juntar varias. Por ejemplo, que lo han intentado atracar en un cajero y que el tío iba vestido de Darth Vader. Por ejemplo. Y que le ha cogido mucho asco, mucha tirria porque pasó mucho miedo y que por la noche, esto tendrá que mentir unos días más, cuatro o cinco noches, fingir... Tu padre. ¿Eso? Eso decían, ¿no? Soy tu padre. ¿Tú sabes que yo conozco a un tipo que se llama Rafa que pone aquí Luke, soy tu padre y es que el hijo se llama Luke? Pues era esta buena persona con eso. Bueno, a mí me parece muy gracioso llamar a tu hijo Luke de verdad como ellos querían hacer y tatuarte Luke, soy tu padre. Es gloria bendita. Entonces... Los ángeles de Charlie su película favorita y lo haya llamado Charlie. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuenta que le han atracado. finge cuatro noches o tres, con tres va que se mata, pesadillas con el atraco. A ver, ¿cómo es la pesadilla? Soy un perrito perro. A ver, finge una... ¿Cómo la...? Me he dado cuenta que soy un perrito... ¿cómo harías? No, yo es que diría en plan soy tu padre. Pero es que ahí llama un exorcista, ¿sabes? Es que yo he pensado otra idea. ¿Qué? Que me gusta porque es que la gente con el problema que nos llama se ayuden entre ellas. Lo tengo. ¿Te acuerdas de la semana pasada del trauma de Sabina? Sí, hombre. Sabina tiene toda la voz de Darth Vader. Con Sabina no te vas a meter tú. Yo amo a Sabina. Con Sabina no te vas a meter tú. Me dirás que Sabina tiene la voz sedosa. Con Sabina no te vas a meter tú y sedosa para la voz es una expresión muy antigua. Bueno, pues, acaramelada. Con Sabina no te vas a meter tú. Pues yo le diría al novio, oye, mira, no me ha venido, yo sabía que me roneaba algo con esto, pero no me ha venido el porqué. Hasta ahora mismo, mi primer pareja tenía un póster de Sabina en frente de la cama y a mí me da todo el mal rollo y yo estoy asociando a Sabina con Darth Vader. Así que se acabó Star Wars. Pero es que tú te quedas más ancho que largo. ¿Yo? Pero vamos, como Dios. Escúchame, no, tú hazme caso a mí. Sí, eso mejor. Vamos a asociarlo a un trauma y entonces que le diga a su novio tío, lo estoy pasando fatal porque todo el rato segrega un montón de cortisol por culpa de esto que me lleva al momento atraco y en una semana él se ha quitado esto de en medio. Cortisol, podemos explicar que no se compra ni hipercor ni nada de esto y que puedes explicar lo que es. Cortisol es la hormona que se segrega cuando sentimos que estamos en peligro, cuando nos estresamos, pero cuidado, es que pasa una cosa con el cortisol. La movida del cortisol, por eso es tan importante cuidar los pensamientos, es que cuando tú estás pensando y recreando la bronca que has tenido, el ex que te dejó hecha polvo y entonces tú estás recreando de nuevo el ex, el cerebro que no tiene ningún sentido del humor y que no sabe distinguir entre lo que es realidad y lo que es ficción, sigue segregando cortisol. Así que hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. ¿Me explica? Perfectamente. Pues en una semana, querido amigo, tú te quitas esto de en medio. A mí me parece muy buena solución la que tú le has dado, la verdad. Es la que hemos encontrado por ahora. Sí. ¿Reflexionamos? Yo creo que debemos reflexionar. Hay una frase que me encanta que nos va a poner Maricruz en muy breves instantes. Decía Cicerón, somos más sinceros cuando estamos iracundos que cuando estamos tranquilos. Iracundo es un nombre fuerte también, te digo. ¿Tienes nombre de abuelo? Sí. ¿Mi abuelo iracundo? Sí. ¿Cuánta razón tiene Cicerón? Cicerón. 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 ¿Cuánta razón? Porque, y pasa también con las bromitas. ¿Desarrolla? Pues cuando de repente dices, imagínate, ¿no? Que yo te digo, que tú me dices, ¿dónde está mi cartera? ¿No? Estamos en un restaurante y tú me dices, ¿dónde está mi cartera? Y te digo, hijo, qué bien que la vayas a buscar, que la vayas a buscar porque a ti te cuesta encontrarla porque eres tacaño. Tú te enfadas y normalmente esa persona te dice que no, que era broma. No era broma, estaba deseando decírtelo y buscar una broma para que te lo dijese lo antes posible. Debajo del humor escondemos muchas verdades. Jaja, no que ha pasado. Jaja, no que ha pasado. Y cuando estamos iracundos soltamos por esa boca grana y oro. Problema de comunicación. Una vez más. Una vez más. Y no me voy a cansar de decirlo, el mal endémico de este mundo en este momento de la vida es la falta de comunicación. Entonces, después de la reflexión rock, pásame la pop. Yo tengo grandes pasiones que son Chenoa, que son Penélope Cruz, pero otra gran pasión que yo tengo que tú conoces bien es amar a Concha Velasco sobre todas las cosas que creo que debería ser, o sea, hija predilecta de España. Es que es patrimonio nacional, Concha. Pues Concha en el A-B le dijo a un periodista, le preguntó algo que a ella no le sentó bien, le contestó a esa pregunta y le dijo, y no te doy dos hostias porque me caes bien. Y siguió con su maletita de mano hasta el A-B y lloraba. Es que no es para menos. Hombre. Las piernas más bonitas de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. Qué piernas. Que la pobre le pasó lo de Ricky Martin y la mermelada. Eso fue un tema, ¿eh? ¿Estaba ella en el programa? Ella era presentadora de sorpresa. Cuando Isabel lo deja, ella va con un traje de chaqueta negro que Never Forget, rojo, o sea, perdón, rojo, traje de chaqueta corto, rojo, presenta a ella las dos últimas temporadas, creo, de sorpresa a sorpresa y con lo de Ricky Martin, que es un tema que googleáis y os pasáis la tarde. Pero que fue mentira. Que fue mentira. Ella luego dijo, hemos sido víctima de un boicot y de un complot cuando no existía una fake news. ¿Eso fue la primera fake news? Vale, vamos a hacer una cosa. Yo no me acuerdo bien de esto y habrá mucha gente que no lo recuerda y esto fue un temazo que paralizó España. Esto fue. ¿Me lo puedes contar? ¿Podemos arrancar con esto en el siguiente programa? Yo creo que es una obligación. Vale. Pues te veo la semana que viene. La vida y tal. Mejor esto que morirse, ¿no? Y tanto que sí. Muy fuerte. ¡Suscríbete al canal!